He pasado mil años viendo como mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde una vez y otra vez treinta días al mes cada noche después de estar ya acostado la sentía abrir la puerta de mi cuarto al volverme a crecer por comer a diario por comer a diario ve a mis padres correr en busca del dorado ve a mis padres luchar cada uno por su lado lo mejor de sus vidas donde se ha quedado que está siendo detrás del maldito el dorado ve a mi padre luchar contra los elementos de afragar con su vida contra el muro del tiempo no tuvo otra oportunidad y llegaba a casa con las manos cortadas de montar con las manos armarios de chapa no tuvo otra oportunidad no tuvo otra oportunidad otra oportunidad ve a mis padres correr en busca del dorado ve a mis padres luchar cada uno por su lado lo mejor de sus vidas donde se ha quedado que está siendo detrás del maldito el dorado ve a mis padres correr en busca del dorado ve a mis padres luchar cada uno por su lado lo mejor de sus vidas donde se ha quedado que está siendo detrás del maldito el dorado que está siendo detrás del maldito el dorado y que está siendo detrás del maldito el dorado y que está siendo detrás del maldito el dorado y que está siendo detrás del maldito el dorado y que está siendo detrás del maldito el dorado y que está siendo detrás del maldito el dorado y que está siendo detrás del maldito el dorado y que está siendo detrás del maldito el dorado y que está siendo detrás del maldito el dorado y que está siendo detrás del maldito el dorado y que está siendo detrás del maldito el dorado y que está siendo detrás del maldito el dorado y que está siendo detrás del maldito el dorado y que está siendo detrás del maldito el dorado ¡Gracias! 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 Ve a mis padres correr en busca del dorado Ve a mis padres luchar cada uno por su lado Lo mejor de sus vidas ¿dónde se ha quedado? Quizás siendo detrás de maldito el dorado Lo mejor de sus vidas Ve a mis padres correr, ve a mis padres luchar Lo mejor de sus vidas Ve a mis padres correr, ve a mis padres luchar Lo mejor de sus vidas Vendorado Vendorado Y correr Oh Oh